Desde fuera se ve todo mucho más fácil, se ve el fútbol totalmente diferente, pero sí que estuvimos atentos a, sobre todo, cómo juega el rival. Y nada, dentro de ahí mañana terminar de analizar al rival e intentar, como ha dicho el míster, pues darle la vuelta a la eliminatoria y tener un final feliz. Sí, creo que la línea es la que tenemos que seguir, es la del partido de Granada. Creo que se hicieron bastante más cosas para ganar que el día de Mónaco e intentar seguir en esa misma línea, como he dicho, sabiendo que tenemos que remontar, que tenemos un resultado en contra. Pero bueno, desde dentro estamos tranquilos y confiados de que lo vamos a poder hacer. Gracias. 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 Gracias.